Miércoles, 11 de septiembre. Dejando todo para huir de Jesús. Bienvenidos a la lectura de la lección de Escuela Sabática número 11 y los comentarios del Espíritu de profecía. Lee Marcos 14 43 al 52. ¿Qué ocurre aquí que es tan crucial para el plan de salvación? Marcos 14 43 al 52. Luego, hablando el aún, vino Judas, que era uno de los doce, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, Al que yo besare, ese es, prendedle, y llevadle con seguridad. Y cuando vino, se acercó luego a él, y le dijo, Maestro, maestro. Y le besó. Entonces ellos le echaron mano, y le prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, y dio al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús, les dijo, ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo, y no me prendisteis, pero es así, para que se cumplan las Escrituras. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, más él, dejando la sábana, huyó desnudo. Es sorprendente que uno de los colaboradores más cercanos de Jesús lo entregara a sus enemigos. Los Evangelios no entran en grandes detalles acerca de la motivación de Judas. Pero Elena de White escribe lo siguiente, Judas tenía, naturalmente, un fuerte amor por el dinero, pero no siempre había sido lo bastante corrupto para realizar una acción como ésta. Había fomentado el mal espíritu de la avaricia hasta que éste había llegado a ser el motivo predominante de su vida. El amor al dinero superaba a su amor por Cristo. Al llegar a ser esclavo de un vicio, se entregó a Satanás para ser arrastrado a cualquier bajeza de pecado. La traición es en sí misma algo que resulta lamentable para todos, incluso para quienes se valen de los traidores, ver Mateo 27 3 al 7. Pero la acción de Judas es particularmente repugnante porque él procura ocultar su traición bajo el disfraz de la amistad. Él da instrucciones a la muchedumbre para que arresten al hombre a quien bese. Parece que Judas quería que su perfidia quedara oculta de Jesús y de los otros discípulos. El caos se desata cuando la turba arresta a Jesús. Alguien saca una espada, Juan 18 10 y 11 dice que fue Pedro, y corta una oreja al siervo del sumo sacerdote. Jesús se dirige a la horda y los reprende por hacer en secreto lo que no se habían atrevido a hacer abiertamente mientras enseñaban el templo, pero concluye haciendo referencia al cumplimiento de las Escrituras. Es otra señal de la trama que recorre todo el relato de la pasión, la voluntad de Dios está llegando a su cumplimiento aunque la voluntad del hombre esté operando para destruir al Mesías. Todos los discípulos huyen, incluso Pedro, quien, sin embargo, reaparecerá siguiendo a Jesús de lejos y metiéndose finalmente en problemas. Marcos 14 51 y 52 registra el hecho de que un joven seguía a Jesús, un dato que no aparece en ningún otro lugar de los evangelios canónicos. Algunos piensan que era Marcos mismo, pero es improbable. Lo destacable es que huyó desnudo. En lugar de dejar todo para seguir a Jesús, dejó todo para huir de él. Piensa en la temible idea de que la esclavitud a un solo vicio condujo a Judas a hacer lo que hizo. ¿Qué debería decirnos esto acerca del odio al pecado y, por la gracia de Dios, de la victoria sobre él? Comentarios del espíritu de profecía. Los discípulos quedaron aterrorizados al ver que Jesús permitía que se le prendiese y atase. Se ofendieron porque sufría esta humillación para sí y para ellos. No podían comprender su conducta y le inculpaban por someterse a la turba. En su indignación y temor, Pedro propuso que se salvasen a sí mismos. Siguiendo esta sugestión, todos los discípulos huyeron, dejándole. Pero Cristo había predicho esta deserción. He aquí. Había dicho, la hora viene, y ha venido, que seréis esparcidos cada uno por su parte, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Juan 16.32. El deseado de todas las gentes. Página 646. Jesús quedó solo en manos de la turba asesina. ¡Oh! ¿Cómo triunfó entonces Satanás? ¿Cuánto pesar y tristeza hubo entre los ángeles de Dios? Muchas cortes de santos ángeles, cada cual con su caudillo al frente, fueran enviadas a presenciar la escena con objeto de anotar cuántos insultos y crueldades se infligiesen al Hijo de Dios, así como cada tormento angustioso que debía sufrir Jesús, pues todos los hombres que actuaban en aquella tremenda escena habrán de volverla a ver en vivos caracteres. Primeros Escritos. Página 168. Así como el sumo sacerdote asperjaba la sangre caliente sobre el propiciatorio, mientras la fragante nube de incienso ascendía delante de Dios, de la misma manera, mientras confesamos nuestros pecados e invocamos la eficacia de la sangre expiatoria de Cristo, nuestras oraciones han de ascender al cielo, con la fragancia de los méritos del carácter de nuestro Salvador. A pesar de nuestra indignidad, siempre hemos de tener en cuenta que hay uno que puede quitar el pecado y salvar al pecador. Cristo quitará todo pecado reconocido delante de Dios con corazón contrito. Esta creencia es la vida de la iglesia. Así como la serpiente fue levantada por Moisés en el desierto, y se pedía a todos los que habían sido mordidos por las serpientes ardientes que miraran para vivir, también el Hijo del Hombre debía ser levantado, para que, todo aquel que en él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. A menos que haga de la contemplación del exaltado Salvador la gran ocupación de su vida, y por la fe acepte los méritos que tiene el privilegio de reclamar, el pecador no tendrá mayores posibilidades de ser salvado de las que Pedro tenía de caminar sobre las aguas sin mirar constantemente a Jesús. Testimonios para los ministros. Páginas 92 y 93. Te damos las gracias por acompañarnos en el estudio de la lección de este día. Esta es una producción del Ministerio Mensaje Adventista. Síguenos en nuestras redes sociales y comparte nuestras publicaciones para que el mensaje pueda llegar a más personas. Te deseamos un feliz día. Que Dios te bendiga.